Señor consejero, ¿para cuándo esa partida o esa ficha financiera para finalizar esta obra tan necesaria en la isla de La Graciosa? Cuando al principio de este año reunimos a los gracioseros para decirles que teníamos que meternos dentro de su casa, teníamos que pillar esa fosa séptica y los gracioseros están esperando como agua de mayo esta inversión que potencie lo que es la isla de La Graciosa en cuanto al medio ambiente hablamos. Gracias, señor presidente.